Lucha por tus sueños Lo posible para que te superes Nadie regala nada en este mundo impío Prepárate para ganar todos tus desafíos Soñar no cuesta nada, esa es una gran verdad Pero soñando solo, nada conseguirás Si de verdad deseas algo para el futuro Te debes levantar y empezar a trabajar duro Más fácil te cae un rayo que ganar la lotería Por eso es que hay que trabajar todos los días También es cierto lo que dicen, que la suerte es loca Pero es tan loca que solamente a pocos le toca Por eso es que en la suerte yo no me esperanzo Solo trabajo duro, aunque a veces me canso Y quisiera no tener que volver a madrugar Y agarrar un autobús para ir a trabajar Te voy a decir algo que no es ningún secreto Y es casi un decreto Los ricos están completos Si no porque tú crees que te suben el salario Y al mes siguiente sube hasta el papel sanitario Hay algo que de verdad todos esos ricos quieren Es que ninguno de los pobres de este país se superen Por eso es que te suben el salario